¿Cómo están, estimados alumnos y alumnas de la asignatura de formación instrumental? Quizá me están viendo desde Puerto Mono o me están viendo en Alerce. Los profesores que dictamos la asignatura hemos preparado una actividad durante estos 15 días que dice relación con desarrollar algunos conceptos relativos a las organizaciones dentro del contexto del trabajo. Ese es el tema que estamos desarrollando durante este segundo semestre, la inserción laboral, relacionada con conocer ciertos elementos frente a los cuales nos encontramos en el momento de trabajar y al mismo tiempo también desarrollar algunos conocimientos asociados al contrato de trabajo, a la legislación laboral, que a ustedes les va a servir en el momento que se inserten laboralmente y si ya están insertos laboralmente también van a conocer otros elementos que van a ser bastante relevantes. Cuando hablamos del trabajo, hablamos que el trabajo se desarrolla en organizaciones. ¿A qué le llamamos a una organización? A un conjunto de personas que están interrelacionadas por un objetivo que son parte de una estructura que tiene un fin determinado. Cuando señalamos que nosotros nos desarrollamos en organizaciones durante casi toda nuestra vida, porque cuando nacemos en un hospital, y esos hospitales forman parte de una organización donde hay personas, más de una persona, que se interrelacionan en una estructura organizativa, que dice que hay divisiones en el trabajo, hay diferentes funciones, diferentes roles, que buscan un objetivo. En este caso, el hospital será llegar sanidad a las personas. En educación, porque nosotros nos desempeñamos en educación, tenemos la finalidad de que las personas aprendan, y para que aprendan, se juntan un conjunto de personas, profesionales de diferente tipo, en una estructura que dice relación con lograr ese objetivo. Por lo tanto, cuando hablamos de organizaciones, hablamos que es la organización de personas que cooperan, que trabajan en conjunto, por el logro de un objetivo, y que se organizan en una estructura. Por lo tanto, en esa organización, las personas se comunican, actúan conjuntamente, y buscan obtener un objetivo común. Por lo tanto, cuando hablamos de trabajo, hablamos de empresa, hablamos del concepto cierto de inserción laboral, hablamos de que nosotros nos vamos a insertar en una organización que tiene estas características. Podemos establecer alguna diferencia entre una organización y un grupo de personas. Cuando hablamos de organización, dijimos que hay tres niveles en los cuales nosotros interactuamos. A nivel personal, como individuos, a nivel de grupo, con un conjunto de personas, y a nivel de organización. Ese sería el concepto en el cual nosotros nos vamos a interactuar en una organización. Pero cuando hablamos en un grupo, solamente hay un individuo que va a relacionarse con un grupo de personas. No existe el concepto cierto de lograr un objetivo, de generar una estructura. Puede ser que en este momento, como no nos conocemos, como el tema de la virtualidad y la distancia que tenemos entre nosotros por el tema de la pandemia, no soy yo más que organización, como grupo curso, no somos un grupo, más que una organización. Porque hay un conjunto de personas, ¿cierto? Con las cuales nos interrelacionamos. Pero no nos hemos organizado. ¿Cómo podríamos organizar como grupo curso? Estableciendo ciertas metas y objetivos, estableciendo cierto plan de trabajo para el año, y generando una directiva a la cual van a responder los estudiantes del curso. Por lo tanto, también dentro de las organizaciones y grupos de personas. Pero la organización en sí es que nosotros nos insertamos individualmente en un grupo de personas e interactuamos para el logro, ¿cierto? Y nos comunicamos y trabajamos para el logro de un objetivo. Por ejemplo, la familia pasa a ser un grupo. Hay un individuo, que son ustedes, ¿cierto? Y un conjunto de personas. Pero, por ejemplo, el Instituto Aprender, donde ustedes estudian, pasa a ser una organización. Hay personas, hay individuos, hay personas, pero hay objetivos y hay metas establecidas y una estructura organizativa. Entonces, esa sería la diferencia entre una organización y grupo. Con respecto a las organizaciones, existe una clasificación sobre estas organizaciones. Hay organizaciones que son formales y otras organizaciones que son informales. Cuando hablamos de una organización formal, habla de que existe, al mismo tiempo, de que existen individuos, personas, ¿cierto? Y un objetivo, existe una estructura. O sea, uno puede percibir que hay una estructura organizacional. Percibe, ¿cierto? Que hay un jefe, que hay personas que trabajan, ¿cierto? En los servicios menores, personas que trabajan, ¿cierto? Profesionales, que trabajan en la parte organizativa. Hay diferentes divisiones del trabajo, por departamentos, por ejemplo. Por lo tanto, cuando hablamos de una organización formal, hablamos de una organización en la cual hay personas, hay objetivos, ¿cierto? Y hay una estructura. Por lo tanto, en esa estructura buscan colaborar de forma eficiente para lograr los objetivos. Con respecto a una organización informal, habla de una organización que tiene, que existen grupos de personas, individuos, como otras personas, en un grupo, pero que no está constituida estructuralmente, formalmente. O sea, yo no puedo, no veo una estructura organizativa. Entonces, hablamos de organizaciones formales e informales. Por ejemplo, una organización informal puede ser un grupo de amigos. Nosotros nos juntamos, tenemos intereses comunes, ¿cierto? Y quizás tenemos un objetivo común, pero no tenemos una formalidad en una estructura de funcionamiento. O sea, no están bien definidos los roles, las funciones, las tareas que van a hacer cada uno de estos miembros. En la organización formal, sí. Por ejemplo, en organizaciones formales podemos nombrar los bancos, las AFP, los colegios, el hospital, etcétera. Todo tipo de organización donde ellos vemos una estructura. También respecto a las organizaciones, existen lo que se llama las organizaciones sociales. ¿Y qué buscan las organizaciones sociales? Lograr objetivos y metas mediante un esfuerzo colectivo. ¿Ya? Aquí hablamos con un esfuerzo colectivo, que hablamos que el bien común social, ¿cierto? También existen organizaciones como cuáles, ¿cierto? La Junta Vecino, una organización formal de tipo social, ¿cierto? Un partido político pasa a ser una organización formal de tipo social. Formal de tipo social, ¿por qué hablamos formal de tipo social? Porque tienen, ¿cierto? Cuentan con una estructura organizativa, división de trabajo, tienen roles y funciones definidos, pero tienen un fin social. El fin social va a ser, ¿cierto? Esto asociado al logro de ciertos beneficios para la comunidad. Sobre este mismo punto, tenemos las organizaciones con fines de lucro. También, conjunto de personas, ¿cierto? Donde hay individuos, hay un grupo, y hay ciertos objetivos y ciertas metas asociadas, ¿cierto? A la creación de una estructura para el logro de esos objetivos y ciertas metas, pero que tienen una finalidad de lucro. Cuando hablamos de la finalidad de lucro, implica, ¿cierto? De que en ese proceso organizativo, que es el trabajo, ¿cierto? El trabajo humano, va a generar una utilidad. Y esa utilidad, ¿cierto? Va a generar una ganancia asociada, ¿cierto? A un salario que se le paga al trabajador y al mismo tiempo a un lucro o a una utilidad que gana, ¿cierto? El empresario o quien organiza el trabajo. Entonces, existe... La mayoría de las organizaciones que nosotros conocemos tienen finalidad de lucro. Tienen un fin, ¿cierto? De generar, a través del trabajo humano, ¿cierto? Un bien o un servicio. Un bien que puede ser, ¿cierto? Algo, un bien que es concreto, ¿cierto? Que puede ser un bien, ¿cierto? Puede ser un jeans, puede ser que vamos a crear y vamos a desarrollar, no sé, el pan. Son todos bienes concretos. Y los servicios, ¿cierto? Que generan, ¿cierto? También son bienes, pero son servicios que son más intangibles. No son tan concretos como la educación, la salud, etc. Por lo tanto, las organizaciones con final de lucro buscan, ¿cierto? A través del trabajo desarrollar bienes y servicios sobre los cuales, ¿cierto? Se transan en un mercado y a los cuales, ¿cierto? Se les entrega un precio o un valor en el mercado y según su valor van a tener su valor en el mercado para satisfacer necesidades de las personas van a tener mayor o valor o menor valor y va a generar esto un beneficio para, en este caso, para el trabajador porque va a recibirse este salario y va a tener un beneficio en este caso para el empresario, ¿no? Entonces, a esas organizaciones le llamamos organizaciones con fines de lucro. Y también hay organizaciones sin fines de lucro. Muchos nos preguntaremos ¿y por qué hay organizaciones sin fines de lucro? Cuando siempre, si yo me organizo, ¿cierto? Genero trabajo, creo un bien o un servicio, lo trazo en el mercado, esto va a generar, ¿cierto? Un valor en ese mercado que va a generar, ¿cierto? Un ingreso para la empresa y ese ingreso, ¿cierto?, se va a transformar por una parte, ¿cierto?, en pagarle salario a los trabajadores y por otra parte también va a ser utilidad para el empresario que es con fines de lucro, ¿ah? Pero cuando hablamos sin fines de lucro hablamos de instituciones que buscan desarrollar también un bien o un servicio pero sin lucro. O sea, generar el servicio a la comunidad y a la sociedad. Y existen esas organizaciones. Ustedes dirán, ¿cuáles? La Teletón, una organización sin fines de lucro, ¿cierto? Todas las instituciones de beneficencia, los colegios son organizaciones sin fines de lucro. Donde están estudiando el Instituto Aprender no tiene fines de lucro y por lo tanto siendo una organización que tiene objetivos, ¿cierto?, que es educar, que tiene una estructura, un director, coordinadores, profesores, secretarios, auxiliares, para docentes, etcétera, ¿cierto? Un grupo de personas que están, se relacionan en una estructura para el logro de ese objetivo que es educar, esta institución no tiene fines de lucro, tiene un fin social. Entonces, hay instituciones y organizaciones que tienen lucro otras que no tienen lucro, ¿ya? El último concepto que vamos a trabajar es la organización como un sistema abierto. Cuando hablamos de la organización como un sistema abierto, habla de que las organizaciones se van interrelacionando con su entorno, por lo tanto, se interrelacionan con otras personas, se interrelacionan, ¿cierto?, con otras organizaciones, ¿cierto? Entonces, se transforman en un sistema abierto. Por lo tanto, para poder desarrollarse esta organización en la cual nosotros trabajamos, tiene ciertas entradas, tiene cierto procesamiento y cierta salida. En inglés se habla, ¿cierto?, de los inputs, el procesamiento, ¿cierto?, y los outputs, que serían las salidas. Según el tipo de la organización, va a tener mayor o menor influjo o podría decir ese efecto mayor o mayor relacionamiento con respecto a sus entradas. Pero siempre la organización va a tener que tener ciertas entradas en su entorno con los cuales va a recibir, ¿cierto?, aquellos elementos con los cuales él puede trabajar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, solamente una empresa que va a elaborar jeans, ¿cierto? El producto final es jeans. Un grupo de personas, ¿cierto?, se organiza en una estructura y quiere vender jeans. Por lo tanto, para ello, necesita ciertas entradas, cierto procesamiento y cierta salida. ¿Cuáles van a ser las entradas? Necesito telas. Voy a tener que comprar telas. En el procesamiento va a existir división del trabajo en la cual las personas, ¿cierto?, van a desarrollar diferentes tipos de trabajo. Uno van a coser, otro van a cortar, otro van a etiquetar, ¿cierto?, otro se van a dedicar a la comercialización de ese jeans. ¿Ya? Ese sería el proceso. Y la salida va a ser el jeans que se va a vender en el mercado. Por lo tanto, las organizaciones en las cuales nosotros trabajamos siempre van a tener entrada, procesamiento y salidas. Por lo tanto, se habla de que son sistemas abiertos. O sea, no existen organizaciones que sean sistemas cerrados. O sea, en la cual puedan tener su materia prima, ¿cierto?, tener su proceso, tener su venta y tendría que ser una autoventa. Por eso que se habla de sistemas abiertos. Porque yo recibo ciertos elementos que me van a servir para el procesamiento, ¿cierto?, de mi producto o mi servicio. Hablando, ¿cierto?, de que siempre vamos a generar bienes y servicios y luego lo voy a comercializar. Por lo tanto, a eso me refiero como sistema abierto. ¿Cuál es la actividad de esta semana? La actividad de esta semana es que justamente nosotros podamos dar algunos ejemplos y explicar el por qué. Por lo tanto, vamos a dar algunos ejemplos, ¿cierto?, de una organización formal, una organización informal, una organización social, una organización con fines de lucro, una organización sin fines de lucro y una organización como sistema abierto. Hay que dar un ejemplo, ¿cierto?, y explicar el por qué. El por qué concreto, no teórico, porque ustedes la teoría la tienen en su guía y yo se lo estoy explicando ahora. Pero el concreto, por ejemplo, una organización formal, puedo decir, ¿cierto?, que es el Banco Estado. ¿Por qué, ¿cierto?, ¿por qué es formal? Porque, ¿cierto?, tiene, hay personas, ¿cierto?, hay una estructura, hay una división del trabajo, hay problemas de funciones, ¿ah?, en diferentes departamentos y que buscan como objetivo cuál será, ¿cierto?, de prestar un servicio bancario a las personas. ¿ah?, esa sería la explicación. Por lo tanto, la idea es que ustedes puedan dar un ejemplo y que puedan explicar el porqué de ese ejemplo, ¿ah?, sobre el tema de las organizaciones. Entonces, durante esta semana, estos 15 días, vamos a desarrollar este concepto de organizaciones asociadas, ¿cierto?, al mundo laboral. O sea, en todo tipo de trabajo en el cual nosotros nos desempeñamos, nos desempeñamos en organizaciones. Y el hombre se organiza justamente para desarrollar bienes y servicios con cierta característica para poder satisfacer ciertas necesidades porque a eso se refiere el trabajo. Nosotros trabajamos para satisfacer necesidades. Necesidades, ¿cierto?, que pueden ser necesidades básicas como alimentarse hasta necesidades más elevadas como puede ser el esparcimiento, la recreación, etc. O sea, todos tenemos necesidades y las necesidades son ilimitadas. una vez que satisfacemos una necesidad nos surge otra. Y el dinero es escaso y nosotros accedemos al dinero a través de un trabajo remunerado que desarrollamos dentro de organizaciones. Así que espero que les haya quedado claro, tienen apoyo la guía y también tienen apoyo de sus profesores en este caso para consulta a YouTube. Así que nos vemos en la próxima entrega. Estén muy bien. Gracias. Gracias.